Bienvenidos a la cocinita de Fati Hoy os traigo una receta sorprendente Una mayonesa light que se hace sin aceite Los ingredientes que he empleado para la realización de esta receta son los siguientes 90 gramos de queso fresco tipo burgos 1 huevo cocido 1 cucharita de vinagre 10 gramos de zumo de limón Y sal al gusto También vamos a necesitar una batidora Y a continuación os dejo los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo Comenzamos con la receta Lo primero que tenemos que hacer será incorporar en un vaso limpio y seco el queso fresco cortado en trocitos Yo he puesto 90 gramos Un huevo cocido Ponemos el vinagre Ponemos el zumo de limón Y espolvoreamos con un poquito de sal a nuestro gusto Y ahora cogemos la batidora y nos ponemos a batir Hay que integrar todos los ingredientes que hemos introducido hasta obtener una masa homogénea donde no queden apenas ningún tipo de grumo Para hacerla un poquito más suelta Le podríamos añadir un chorrito de leche En el caso de que nos guste más ligera Yo la he dejado así para que veáis la consistencia Ahora Una vez que tengamos la mayonesa ya hecha Retiramos lo que nos quede en las cuchillas de la batidora con una espátula Y lo vamos a pasar a un recipiente para guardarlo en la nevera Se nos aguanta unos 3-4 días bien cerrado Como veis tiene el colorcito amarillo de la mayonesa Igual que si debes hemos hecho de manera tradicional La textura es un poquito más gruesa Pero si lo ponemos en una ensalada y lo mezclamos todo bien No notarías la diferencia Y haremos nuestra mayonesa lista para comer Aquí está la mayonesa Mirad que textura Muchas gracias por ver mis vídeos Os espero pronto por aquí Si os gusta mi canal suscribiros No os olvidéis de dar me gusta al vídeo Y ahora me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook Y buscarme como la cocinita de patis sin gluten